Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos, gracias por acompañarme una vez más en este canal, gracias por estar presentes Vamos a empezar Yo, por más que he tratado, y lo he tratado, de hacer videos por lo menos unas dos veces por semana Se me hace muy difícil, se me hace muy difícil por otras razones, a veces son situaciones que se dan Lo importante es que se me hace difícil, y como yo cuando estaba en la escuela siempre tuve muchos problemas Nunca fui el mejor alumno, el más educado, nunca fui el más dedicado Pero siempre fui el que nunca se daba por vencido, el que nunca se caía, y aunque se cayera, siempre seguía He fui de los peores alumnos en matemáticas, a tal grado que me daba, tenía problemas hasta contando las matemáticas simples Y me di cuenta, hasta cierto punto, que la matemática o la forma que a mi me enseñaban no era suficiente No podía aprenderlo, y yo creo que por eso es que también se me ha hecho muy difícil seguir la rutina Que alguien me imponga Una sociedad, una religión, una ideología Se me ha hecho muy difícil siempre, porque siempre he cuestionado las cosas, siempre he pensado de más Dicen que de más, pero yo creo que si tenemos una mente y un cerebro, lo más adecuado es usarlo Lo que me trae a una pequeña historia, y es que esa es una de las situaciones con mi vida Que yo he leído tantas cosas y tantos libros, al punto de que tendré una de las peores memorias que pueden existir Pero cuando en una conversación, hablando de lo que sea, se me recuerda un párrafo, alguna historia, cualquier cosita que haya leído Y entonces sale Así como en este momento me acabo de acordar de lo siguiente Hablando de la memoria y del cerebro Se hicieron hace unos, hace muchos años, los últimos análisis del cerebro de Albert Einstein Este, donde estas personas querían descubrir que lo hacía tan inteligente a él Querían descubrir que es lo que le hacía a esta persona desarrollar tanta inteligencia ¿Por qué era uno de los científicos más reconocidos? ¿Por qué fue? Uno de estas personas tan reconocidas a nivel mundial Bueno Este, analizaron su cerebro Y descubrieron que no era No era del tamaño Un tamaño más grande, más superior que el cerebro normal de cualquier persona Descubrieron En sí, de que el cerebro de este hombre no era nada más Que Algo normal No había nada Este Que pudiera Diferenciarlo De todos Ok La única diferencia que encontraron en el cerebro de este hombre Fue lo siguiente Dicen Según el artículo que leí en aquel tiempo No fue un libro, fue un artículo que leí Pero me llamó mucho la atención Y en un momento, cuando termine la historia, les voy a decir por qué Bueno Al análisis concluyó Con que el cerebro era normal de este hombre Era ordinario, no tenía nada Nada nuevo Nada, nada Nada nuevo que diferenciarlo con los otros Pero existía una pequeña parte En el cerebro de este hombre Que lo analizaron al final Descubrieron un tipo de célula Un tipo de neurona tal vez Que Se dedicaba Nada más A alimentar A las células pensantes Y aparentemente Las células pensantes Son las mismas Que crean Este alimento Estas otras células Y son a su misma vez Consumidas por ellas mismas Como quien dice Como quien dice Que Estas células O este tipo de alimento No eran nada más que nutrientes Para las células pensantes Y era lo único Esencial O la diferencia que existe En el cerebro de este hombre De acuerdo al artículo Claro De nada Podemos estar seguros En esta vida Pero a mi Me fanizó Me Me gustó mucho Porque este Me puse a pensar Que lo que nos diferencia Entre unos a otros No es nuestro físico No es nuestra Nuestro trabajo No es nuestra posición social Es simplemente Un estado Mental Y un estado mental Ya sea pensante O inerte Ya sea movible O inmovible Habemos muchos Que Basamos nuestra vida Este En un Sentido Muy desvalorizado De pensamiento Ocupamos nuestro pensamiento Para muchas cosas Sin importancia Y Es normal Es lógico No hay nada malo En ese sentido Al contrario Está bien La diferencia Es que cuando Tú gastas Tu energía Tu vida Y todo Tu pensamiento En algo Sin importancia Así Como La pasas Ese tiempo En tu cabeza Así Vives tu vida También Se vuelve Parte De tu propia Rutina Eres Nada más Un contribuyente A tus problemas Y si te darás cuenta Tendremos Tendremos Problemas Muy grandes Pero Solo el hecho De estar pensando Constantemente En estos problemas Nos hacen Más vulnerables A los mismos Problemas O a cualquier cosa Que nos puede ocurrir Porque estamos Atados A un pensamiento Inerte Estamos Atados A un pensamiento Inmovible Y de que Nos sirve Pensar En el problema Si no estamos Pensando En las soluciones Los problemas Los conocemos A raíz Sabemos Quien los causó Podemos descubrir Donde están Fijados La pregunta La pregunta es Estamos Buscando La salida A esos Problemas Con el mismo Afán Con el que Estamos pensando En cada uno De ellos La diferencia Entre el cerebro De Einstein Y el cerebro De todos Nosotros No es Que este hombre Haya sido Un gran Físico Físicista No sé Cómo llamarle La palabra Hasta ahí Estoy mal La diferencia La hace En su forma De ver La vida La diferencia La hizo En cómo Él trató Su vida Y cómo La llevó La diferencia La hizo Es en que Jamás Encajó En los niveles De sociedad Que tenemos Ahorita O que existían En aquel entonces Es exactamente Lo mismo Que vivimos Ahora Es exactamente La misma Situación Es exactamente La misma situación Que estamos pasando Ahora Y por la cual Seguimos constantemente Juzgándonos Los unos a los otros De que soy mejor O de que él es mejor De que él se mira mejor O yo me miro mejor Y la pregunta es ¿Dónde está La diferencia Entre uno a otro? La diferencia La pone aquí Tu sentido Tu forma de ver Las cosas La diferencia La haces tú Tú ves La diferencia En distancia Hacia una persona No te das cuenta Que somos lo mismo Valga también La redundancia Que Albert Einstein También Según Este Otra lectura Que hice de él Dicen que Dice 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 Albert Einstein Que según Todos Nosotros Y todo lo existente En esta vida Está compuesto Por las mismas Sustancias Está compuesto Por los mismos Elementos La única Diferencia Es en que Todos Los elementos Están proporcionados En diferentes Cantidades O sea Todos estamos Construidos De igual manera Solo que En diferentes Proporciones O sea Que no hay Diferencia Entre un Hombre Y una Mujer La diferencia La ponemos Nosotros No hay Diferencia Entre un Niño Y un Hombre La diferencia La ponemos Nosotros El problema O uno De los Problemas Graves Que atrafiezan La sociedad Es En que La sociedad Está basada En problemas No está basada En soluciones Está creando Aún más Discordia Aún más Diferencias Nos damos cuenta Donde nos estamos Parando Estos últimos días Con todo lo que Está sucediendo A nivel mundial Y aunque las cosas Hayan sido O sean Siempre Continuas A nuestra Historia Nos vamos Dando cuenta De que nuestra Forma de pensar Es la única Que no ha cambiado Y si no ha cambiado Nuestra forma de pensar ¿Cómo esperamos Cambiar Nuestra vida? La vida del otro O la vida De todo el mundo Lo que nos Diferencia Es la forma De pensar Y lo que Puedes cambiar En esta vida Y lo único Que puedes cambiar En esta vida Así te pongas Camisas De diferente Color Así te vistas Diferente No va a cambiar Tu vida Si no cambias Tu forma De pensar No va a cambiar La vida De tus hijos O la de Personas que Le siguen Si tú No cambias Tu forma De pensar Yo no digo Que mi vida Es mucho mejor Que la de muchos Simplemente digo Que yo Pienso un poquito Más En muchas cosas Irrelevantes Que muchos Simplemente Pasan desapercibido Para mi Es lo que me funciona Porque Me he dado cuenta Que hasta ahora La diferencia En toda esta vida Sin importar La edad que tenga No la han hecho Mis amigos No la hicieron Mis exes No la han hecho Mis hijos No la ha hecho Ningún estatus social La diferencia En mi vida La hago yo Y yo Soy la única persona Más importante Que pueda existir En mi vida Porque si yo Reconozco el valor Que existe En esta importancia En esta existencia Lo más posible Es que pueda Reconocer El valor Y la existencia De todo lo que me rodea Buenos días amigos Buenos días Gracias 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 Gracias.